Soy Irayla Núñez y estoy como figurante en el rodaje de Guadalupe. Yo estoy viviendo ahorita en Salamanca y paseaba por Canaleja con mi esposo y vimos el letrero que había un casting. Realmente el casting decía para mayores de 60 a 70 años y entonces mi esposo me dijo Irayla participa y yo le dije no, pero si yo no soy actriz, nunca he estado en estas cosas y entonces él me dijo quién sabe, vamos a entrar y preguntamos. Me atendió la señora Amparo y cuál sería mi sorpresa que me dijo que era para la Virgen de Guadalupe. Yo me emocioné mucho y le doy gracias a la Virgen por estar aquí. De los miles de favores que he recibido, la Virgen siempre está conmigo. Mi nieta, que hoy tiene 11 años, bueno, está sana, vive en los Estados Unidos. La niña nació y fue llevada directamente a terapia intensiva. Estuvo mucho tiempo, muchos días. Tuvo un problema y realmente creíamos que no se salvaba, pero todos hicimos muchísima oración y bueno, está viva gracias a la Virgen. Se llama Victoria Guadalupe.